Música Aluminio FIA es una empresa de servicios integrales para la ventana y el cerramiento de aluminio. Música Surge con la necesidad de aplicar nuestros conocimientos adquiridos, nuestra experiencia laboral, a nuestros clientes. Aplicar las cosas a nuestra manera y modo, y es lo que nos ha movido a mover esta empresa, a crearla. Música Servicios y productos ofrecemos tanto fabricación, instalación de ventanas de aluminio, cerramientos de terraza, tanto puertas exteriores de aluminio para calle como para interior de la vivienda, que eso es una novedad que estamos aplicando ya. Es una puerta que se ha pensado para el tema de la carcoma y humedades de casas, que tiene un problema con el tema de compatibilidad con madera. Entonces se crea una puerta para interiores en aluminio. También somos instaladores oficiales y fabricamos todo tipo de cerramientos, tanto con perfilería como sin ella, como la cortina de cristal y el techo móvil, para aplicarlo tanto en viviendas, en locales y sobre todo en hostelería. Para el tema de cerramientos panorámicos, para que los clientes tengan más aperturas y puedan disfrutar más en más tiempo de las terrazas, de las cafeterías y restaurantes. De aluminio FIA destacamos el trato personalizado, tanto en la fabricación como en la instalación. Nos mimamos mucho y mimamos mucho a nuestros clientes con los productos punteros, sobre todo en carpinterías y en fijaciones. El tema de fijaciones, tanto en los toldos como en las carpinterías que instalamos en obra, pues los clientes tienen un trato más personalizado, no es tan globalizado como otras empresas más grandes, que no se personaliza tanto el trato con el cliente. Pues nos podéis encontrar aquí en el polígono de Las Arenas, en Malpartida de Cáceres, en la calle A, justo al lado de la carretera, nave 26B y en el teléfono 667-408-713. O bien, si te gusta estar en tu casita viendo el ordenador y las redes sociales, por nuestra página de Facebook que es VentanasFIA.com. Y ya está, y ahí te vas.